muy buenas amigos youtube estamos por aquí en la primera partida de league of legends desde 2015 y bueno a ver que tal llevamos adk y yo jinx, llevamos un z top creo no, z mid, un zinget top, maokai super que no se porque pero se lo jugan mucho maokai super últimamente y saco y bueno, Jinx, Udyr, que hay que tener cuidado con ese Udyr, Belkoth, Jorick y Fjord se han generado súbditos ah no, es mid vale, vale, pues tenemos set top el otro mid, lo que veo vamos a reír espera se me está ocurriendo algo muy ¿is que más palabras? ¿sabes? ¡seguín, cállate, mueres! me voy a cortar bien ¡Miricón! ¡Suscríbete al canal! Una buena doble para empezar, la verdad. Bueno. Tenemos un Mokai que la verdad no domina mucho el inglés. Pero bueno. Veamos. Ha vuelto antes que yo, claro. Pero... Claro, ella no lo voy a comprar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo ahí a lo loco ya Como se nota que hay que tener cu... Yo dije hay que tener cuidado con el Udyr Como se nota que tiene el Evel Vale, bueno, la Jinx no me ha matado Yo estoy seguro Oro gratis para mi, hombre Fua, ahí no ha perdido ella nada Prácticamente Oh No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Empecemos con los tiros! sacamos farm a la otra de carry y kills también ¿Quién necesita un motivo? Bala Un invocador ha dejado la partida Un invocador se ha reconectado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Siempre tengo la mejor intención! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Joder! Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, nos pillamos, Pikachu, y avariciosa, para ganar más oro todavía, 3 de oro, ¿no? 3 de oro cada 10 segundos y 2, a matar una unidad, vale, para ver si ya oro, vale. Llevo muchos cinturones. Llevo muchos cinturones. Vuestra barrera ha sido así. ¿Cómo que bruto una nueva arma? A ver, ¿por dónde iba? Uy, estaba salvando el caos. ¿Eh? ¿Estoy loca? Pues debería ser mi hermana. ¿No nos pagamos? Pregúntame si te estoy escuchando. ¿No? ¿No? ¡Mmm! 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 No, este año no es el de las arras Vale ¡Mmm! 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 sí sí vamos a fijar así a alguien mientras muero vale vámonos por aquí bueno yo voy para mí porque huyo con la pasiva no algo de oro necesito jajajajaja y 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 vale jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete al canal! 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 Veamos Ay, ay, ay Ay, 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 ay Bueno, yo no llego a estar en rocha Ay, ay, ay Espera, se me está ocurriendo algo muy Siempre tengo la mejor intención Necesito urgentemente una nueva arma Voy a salir de las pistolas Intento preocuparme, pero es imposible Vale No lo pillas Va Pero es imposible No muero con una piada Así pasa ¿A qué sabría eso? ¿A qué sabría eso? ¿A qué sabría eso? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver el chat ...porque no me entero de la mitad de las pasivas que tengo ...siempre se me olvida ¡Lo mío es volar cosas por los aires! ¡Suscríbete! 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 ... ¡Bien! Pues para allá vamos ¡El ataque! ¡Hombre! Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos A mi como me dejen pegar básicos Se acuerdan Se acuerdan como me dejen pegar básicos ¿Por qué se va todo Dios? Lo que me dejen Aniquilados Un momentito Porque yo un sonido te compuesto Música clásica Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pregúntame si te estoy escuchando. ¿Respuesta? No. ¿Eso no es una pistola? ¿Qué disparas otras pistolas? ¿Es que estoy loca? Pues debería ser a mi hermana. Ay, señor. No, 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 no. La puta fiora, tío Super justo, eh Buah Vale Tenemos dos líneas que se pusieron solas Digamos Y una que prácticamente También se está pusiendo sola Vale Si tiene que tirar la ulti para expulsarlas Que no tienen daño Llevo muchos cinturones With No, no ¿Vean? No No Dios, tobele buffo, Baron y Nashor. Dragon y Nashor a la vez, creo que nunca me lo ha hecho, los dos a la vez, 400, esto es con 33 de reatac, mira, se me bajan los FPS y todo, si es que, no se thrives pasando con Pvt, o lo afirma sus chuelos, cuando llega a los peines, digamos que no, igual esta,aucas que le caen ellos con lo que tienen y que más vuestra te pare�� a caer sus tasapes, Y bueno bueno amigos de Youtube Pues así es como se gana una partida En el League of Legends Hasta la próxima Y feliz año nuevo